Se avancen allí para que puedan ser evaluadas por el jurado Las bailarinas están frente a este selecto jurado que sigue, obviamente Debo el jurado no está apostado, no se va nadie Debo el jurado no está apostado, no se va nadie Debo el jurado no está apostado, no se va nadie Debo el jurado no está apostado, no se va nadie El nombre de la batucada es lo máximo en batucada Cantidad aproximada de 30 personas Dirí que está vacunado